Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Anoche sucedió lo que nadie esperaba, Luitingo se salvó a cambio de 5.000 euros, a pesar de ser expulsado dos veces. Telecinco se lo pensó y no podía dejar pasar la oportunidad de que no muriera Gran Hermano VIP 8, por mucho que le pese a Pilar Yori y a todos los detractores del cantante. Y es que sin Luitingo no había ninguna trama interesante que ver en Gran Hermano VIP 8, se tenía que decir y se dijo. Telecinco ha sumado y restado y se ha dado cuenta que sin Avilés, que sí, que ya sé que es muy intenso, pero Davidios, que sin Oriana, sí, la famosa caprichosa, y sin Alex Canilla, sí, un poco subidito el muchacho, sin todos ellos era imposible que nadie fuera a ver el desenlace final de Gran Hermano VIP 8, por eso aprovechó Telecinco repescando de nuevo a Luitingo. Nadie, absolutamente nadie, de los que quedaba en la casa sin el cantante, hubieran sido capaces de despertar ciento de interés para los espectadores y mucho menos hacer vídeos atractivos para el gran público. Porque es una casa sin él que da bastante pereza ver. Gente todo el día en los sillones, sentados, en el mejor de los casos, cuando no están durmiendo. Para ver a gente así, me voy a una tienda de picolín y me quedo en la puerta viendo como la gente prueba sus colchones. El órdago hubiera sido que Pilar lo hubiera repescado. La que sí quiso hacerlo fue Jessica, que está jugando a un juego muy peligroso con el cantante entre lo inocente, lo ambiguo y lo cínico. Jessica, bueno, reconoció que con él está mejor en la casa y que se le haría muy cuesta arriba el resto del concurso. Ahora nos toca ver de nuevo ese triángulo amoroso y si Pilar no aguanta, puede irse libremente, a nadie le han obligado a estar en el reality. Luitingo intentará con todo llegar al corazón de la modelo y demostrar que no se resiste nada ni nadie con esa forma de ligar tan andaluza que tiene él. Nos queda por ver si por fin Jessica da el siguiente paso y se salta a esa frontera de rara amistad que tiene con Luitingo. El concursante tiene el reto de dar la vuelta a la opinión de la audiencia y tratar de llegar a la final cruzando mucho los dedos. Yo particularmente pienso que Luitingo y Jessica se liarán fuera de la casa y de las cámaras por pura exigencia de la muchacha. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Apoyo al canal con una donación por Paypal puedes pulsar en el enlace de la descripción de este vídeo. Nos vemos enseguida en Nada de Tiempo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!